El gobierno de Chimalhuacán y vecinos del barrio San Pedro formaron un comité de obra para la impermeabilización de aulas en la escuela primaria El Insurgente. El proyecto será financiado con recursos del programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2020 con un costo de más de 300 mil pesos y que beneficiará a 934 alumnos. El presidente municipal Jesús Tolentino Román Bojorquez afirmó que la rehabilitación de estas aulas es gracias al trabajo coordinado entre el pueblo y el gobierno para el bienestar y el desarrollo académico de los niños y jóvenes. Además de la primaria en Surgentes, autoridades municipales formaron un comité para la construcción de una techumbre en la preparatoria oficial 98 Los Venados ubicada en San Agustín que tendrá una inversión de más de un millón de pesos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!